Si, no. Ahora a los otros os ayudé a hacer la quedada y tal, bueno, en fin. Y luego te pasa esto. O sea, entonces pues... Si es que no tengo nada que hacer ya, o sea... Si, pero no es lo mismo el Vampyr que este juego. Ya. Ya. Eh, no. Es que no carga, o sea... Nada, Ugo. 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 Ugo, prueba de todo, Ugo. Cero. Ya. 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 Ya.